Hola, muy buenos a todos, aquí... Che, 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 antes de nada, ¿de qué coño va el Sirion sin subir dos semanas vídeos? Es que nada, han empezado las vacaciones de Pascuas, y bueno, que me he relajado, olvidado un poquito YouTube y estaba con amigos. Pero nada, eh, tranquilos, que ya se ha acabado aquí el chill y vamos a volver a empezar con los vídeos, que si no la gente se pone nerviosa porque quiere ver mis vídeos. Y bueno, el vídeo de hoy es bastante curioso, un poquito diferente, pero es de astronomía, así que tranquilos. Y tenemos a un invitado que va a explicar el vídeo que se llama Chava, os dejaré aquí su canal debajo en la descripción, pasaros a su canal, porque de verdad merece mucho la pena. Es un canal de Call of Duty bastante bueno, muy curioso es lo que sube también. Y bueno, él nos explicará hoy qué hay detrás del agujero negro que hay en un mapa de Infinity War de Call of Duty, conoceréis ese juego, Call of Duty Infinity War. Bueno, y bueno, él explicará por qué en un mapa hay un agujero negro super masivo que está devorando a una nave, y él, bueno, se pondrá en modo espectador e irá explicando qué hay detrás del agujero negro y tal. Le explicará ahí un poquillo, nos enseñará el mapa. Y bueno, nada que nada, es eso, que va a enseñar lo que hay detrás de ese agujero negro porque es una curiosidad bastante impresionante. Mucha gente no conoce esa curiosidad del agujero negro, pero bueno, hoy está él aquí para explicarlo. Y nada más, os dejo su canal en la descripción para que os paséis, porque de verdad tiene muy buen canal. Y bueno, que Chava proceda y explique la curiosidad de hoy. ¡Vamos para allá! Hola a todos, soy Chava y estoy aquí en el canal de Sirion, que me ha invitado para enseñaros una cosa que he encontrado en el juego de Call of Duty. Ya sabéis que este Call of Duty es muy futurista y estamos en el espacio exterior. Y en este mapa he encontrado una cosilla, lo que sería paseando en el modo libre, en el modo espectador. He encontrado aquí que si nos vamos hacia el agujero negro este que han diseñado aquí los diseñadores de este juego, que nos han puesto aquí un agujero negro, pues están succionando los restos de esta nave, que es un mapa del modo multijugador, para el que no sepa de qué va este juego. Pues es un juego de shooter, ¿vale? Es de disparar de armas. Y aquí pues hay un mapa multijugador que se puede jugar aquí afuera, en lo que sería el exterior de la nave. Lo que vamos a hacer es a irnos directamente hacia el agujero negro, ¿vale? Y vamos a poner un poco de velocidad, un poco de cámara rápida, ya que se tarda un montón. Va muy lento el modo libre, el modo espectador va muy lento y lo he tenido que acelerar un poco hasta que nos acerquemos más. ¿Qué nos vamos a encontrar ahí detrás de ese agujero negro? La verdad que es bastante curioso ya que yo he pensado, digo, joder, digo, no sé si se podrá llegar hasta este punto o llegar a un punto que chocarás contra una pared invisible y ya no podrás avanzar más. Pero lo curioso es que sí, sí que puedes llegar al agujero negro y lo curioso es lo que vamos a encontrar detrás de este agujero negro. Lo que han puesto los diseñadores de este Call of Duty. La verdad que es bastante curioso, no sé para qué servirá, luego lo podremos hablar. Y mientras llegamos me gustaría invitaros que pasarais por mi canal, que abajo en la descripción el señor Cirio nos habrá dejado un enlace a mi canal a ver si me podéis ayudar para llegar a los 40.000 suscriptores, que me queda poco más de unos 1.000 suscriptores para llegar a los 40.000. Y bueno, estamos a punto de llegar. Como podéis ver, estaba ya aquí diciendo, voy a intentar ya girar un poco. Me voy a ir hacia donde está el, lo que sería el borde del agujero negro, donde está pasando la masa esta. Yo, la verdad que palabras técnicas de cosas del espacio, pues, no sé muchas. Supongo que vosotros estando en el canal de Cion sabréis un montón de este tema. Y como podéis ver, estamos empezando a ver una cosa detrás de lo que sería el borde del agujero negro. Y ahí estaba diciendo yo, ostras tío, ¿eso qué es? Es como si fuera una especie de platillo volante, platillo volante, pero no, es un planeta, ¿vale? Que está rodeado por una especie de anillo, que es como si fuera Saturno, ¿vale? Ahora cuando me vaya acercando más, vais a ver que se va a poder ver entero el planeta. Y yo creo, y en mi opinión, y no soy un experto, yo creo que este planeta, si no me equivoco, puede ser que sea Saturno. Lo que me gustaría saber es porque los diseñadores del juego han puesto una foto de Saturno detrás de este agujero negro. Y como podéis ver, voy a ir acercándome más hacia lo que sería Saturno, el planeta este que estamos viendo. Aquí abajo en los comentarios me gustaría que dijerais por qué creéis que lo han puesto y de repente se queda todo en negro. Y se ve como una especie de cuadrado que creo yo que es lo que sería el margen de la imagen, porque eso es una imagen, no lo han diseñado ellos. Yo creo que esa imagen está puesta atrás para poder combinar lo que sería el color del espacio real y poderlo seguir ellos creándolo. No sé si me entendéis, yo creo que es para eso, pero me gustaría saber si creéis que de verdad eso es Saturno. Y el puntito este rojo que vais a ver debajo de lo que sería Saturno, veis un puntito rojo que también se va en compañía de la imagen. ¿Eso qué es? No sé lo que es, no sé si es otro planeta o lo que es, supongo que vosotros lo sabréis, sabréis de qué estamos hablando. Y me gustaría que abajo en los comentarios dijerais qué os parece esto, qué es el puntito este rojo. Si creéis que es Saturno de verdad o si es otro planeta, yo creo que solamente hay un planeta que tenga esa forma. Pero bueno, vosotros sois los profesionales en este tema, Sirion hablará con vosotros en los comentarios. Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo, lo he hecho con mucho cariño para el canal de Sirion. Espero que sea apoyado, si llegamos a la cifra de 1000 likes traeré otro vídeo de este tema aquí en el canal de Sirion. Enseñando cositas ocultas que hay en la galaxia en el juego de Call of Duty. Y como siempre os digo que si no estáis suscritos al canal, suscribiros al canal de Sirion. También podéis pasar por mi canal a ver si podemos llegar a los 40.000 suscriptores. Y como siempre, un saludo a todos y hasta la próxima. Chao. Chao.